Entre lágrimas y acompañado de sus dos menores hijos, Andrés Valenzuela, trabajador de la Municipalidad de Chaclacayo, ha emprendido una huelga de hambre para exigir que el alcalde de esta jurisdicción cumpla con pagarle su sueldo. Vengo acá a protestar dignamente, justamente, con mis hijos. La realidad de Andrés Valenzuela no sería la única, pues asegura que son muchos sus compañeros que no reciben sus honorarios desde hace más de cuatro meses. Sigo yo un llamado a todos los compañeros, que no tengan miedo, a todo el pueblo de Chaclacayo para que se entere lo que pasa. ¿Cómo nos tratan en la Municipalidad, en Maestranza, a misos o baños? En varias oportunidades, el alcalde Manuel Campos se ha comprometido a pagarles, pero hasta la fecha no ha cumplido. Igual situación viven los regidores de Chaclacayo, que tampoco reciben sus saberes. Que dicen que los trabajadores son la esencia de Chaclacayo, que todos los días trabajan. Por ellos es que Chaclacayo está limpio, que por ellos es una mentira del diablo lo que habla ese señor. Y lo que aquí ahorita es una solución a nuestro sueldo. Ahora dice que no está llegando el dinero correctamente, que no hay recaudación, pues que lo demuestra con documentos. Y no venga a echarle la culpa a los regidores de que no tiene, no sé, que lo obstaculizamos y por eso no puede cubrir y pagarnos. Son más de 100 trabajadores que no reciben sueldo. Andrés Valenzuela advirtió que seguirá su protesta hasta que el alcalde cumpla con pagarle lo que le corresponde, pues no permitirá que sus hijos padezcan más necesidades.